90 años de financiamiento para el bienestar Banobras Muchas gracias por su atención Como pudieron ver en el video Banobras cumple 90 años Banobras fue el primer banco de desarrollo que se creó en México y se creó en un momento muy importante en la historia de nuestro país era una época post-revolucionaria que existían muchas carencias desigualdades falta de servicios básicos y México ya ha sido impactado también en ese momento por la gran depresión que había causado una crisis financiera internacional Si pasamos por favor a las siguientes láminas Siguientes por favor Siguiente Durante estos 90 años Banobras ha sido parte de los sectores claves y de las obras más importantes de nuestro país Ahí pueden ver en la lámina los sectores en los que hemos participado y en la parte de abajo existen algunas fotografías de unas obras pues muy importantes de nuestro país como la carretera México-Puebla el circuito interior ciudad universitaria el aeropuerto de Monterrey y la torre insignia en Tlatelolco Siguiente lámina, por favor Ahora, el día de hoy hemos retomado esa visión social con la que se creó Banobras y hemos enfocado todos nuestros esfuerzos para financiar proyectos de infraestructura que detonen desarrollo y que mejoren el bienestar de todas y todos los mexicanos y por lo tanto durante estos últimos cuatro años hemos logrado incrementar el tamaño del banco en términos de cartera de crédito en 26% y esto nos permite consolidarnos como el quinto banco más grande del sistema financiero mexicano Este crecimiento se dio con buenos resultados financieros y por lo tanto con base a nuestras utilidades le hemos podido entregar 48 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda mismos que se utilizaron para otros proyectos de infraestructura proyectos prioritarios y también para fortalecer el resto de la banca de desarrollo Si pasamos a la siguiente lámina Hemos logrado desembolsar 486 mil millones de pesos en crédito a proyectos prioritarios Más importante es que el 34.4% de estos créditos se dirigieron a la zona sur-sureste de nuestro país y los sectores que más hemos apoyado son el de energía con 36.8% el carretero con 29% y el transporte con 10.2% de esta zona sur-sureste una zona sur-sureste inclusiva